Estamos acá en un super chino que está muy bueno muy barato todo y es para venir con mucha plata y llevarte todo, todo, todo muy lindo todo hermoso hay de todo los tapetes buscando oh, esto, ¿sabes cómo se usa esto? estas cosas, ¿sabes cómo se usa acá? ah, porque aprenden la la cardifacción, entonces te llevas de esto está muy bueno no está caro mantel estoy buscando esto sale 15 euros bueno, no hay de todo, no pasa de mí, mira, no caí no para el perro para el gato lo vestido las mascheras ah, ahora viene el carnaval mannaggia wow wow, que pelets ahora voy a venir aquí a correr que lindo ahora bueno hermosa toda toda la 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 la